De todos los personajes en el drama del Calvario Ninguno fue más cobarde que el gobernador romano Dueño señor de judía, de nombre Poncio Pilato Poncio Pilato, cobarde, cobarde Poncio Pilato Poncio Pilato, cobarde, cobarde Poncio Pilato Cristo dueño mío, sol de mi alegría Luz en mis tieblas, esperanza mía Luz en mis tieblas, esperanza mía Luz en mis tieblas, esperanza mía Caifás era un miserable Sumo amor difícil diablo Sombra de muerte en sus ojos Contemplan al verbo sagrado A Rabí de Galilea El que mora en mis ojos Por eso tanto Tú lo enviaste a morir Poncio Pilato, cobarde Poncio Pilato, cobarde Poncio Pilato Poncio Pilato, cobarde Funcio Pilato La esperanza mía Ya no quiero hablar de Judas Ya no quiero mencionarlo Que Cristo está en las alturas Junto al Padre Corinticado Gloria, gloria, aleluya Al cordeo Inmaculado Para que pensar en ti Poncio Pilano, cobarde Cobarde, Poncio Pilano Poncio Pilano, cobarde Cobarde, Poncio Pilano Cristo doña mía Sol de mi alegría Luz en mis tinieblas Esperanza mía Luz en mis tinieblas Esperanza mía Luz en mis tinieblas Esperanza mía Poncio Pilano, cobarde Poncio Pilano, cobarde Poncio Pilano, cobarde Cobarde, cobarde Poncio Pilano, cobarde Poncio Pilano Cobarde, cobarde Poncio Pilano Poncio Pilano Hermano, no desmayes Por más que vengan pruebas Y nunca te lamentes Con desesperación Mira que Jesucristo Siempre de ti se acuerda Él quiere sostenerte En la tripulación Si acaso estás enfermo Sin pan y sin abrigo No olvides que en el cielo Él todo lo dejó Volverle a salvarte De este mundo perdido Así poder librarte De la condenación Las horas tienen cueva Las aves unidas El hijo del hombre No pudo tener Está solo una piedra En donde tranquilo Reclinar pudiera Su calzada cierra Las horas tienen cueva Y las aves unidas El ego del hombre No pudo tener Está solo una piedra En donde tranquilo Reclinar pudiera Su calzada cierra Los creyentes en Cristo A Él todos se entregan Igual que su maestro Sufre en persecución A muchos se azotaron A otros se encadenan Ofrendaron su vida Por la causa de Dios El lema del cristiano El lema del cristiano Ese fiel hasta la muerte Porque después de todo Ya Cristo la venció Y todo el que le sigue Vencerle también puede En el glorioso nombre De nuestro Salvador El lema del cristiano Las horas tienen cueva Las aves unidas El hijo del hombre No pudo tener Está solo una piedra En donde tranquilo Reclinar pudiera Su calzada cierra Las horas tienen cueva Y las aves unidas El hijo del hombre No pudo tener Que está solo una piedra En donde tranquilo Reclinar pudiera Su calzada cierra ¿A dónde me esconderé? ¿A dónde me esconderé? Clamó el salvista ¿A dónde me esconderé? Clamó el salvista Así clamo yo en mi vida Y si me fuere a los cielos Allí estás tú Y si me fuere al abismo Allí estás tú ¿A dónde me esconderé? ¿A dónde me esconderé? ¿A dónde me esconderé? Si tu vista siempre me ve Lo malo no lo voy a hacer Amigo que aún te encuentras Pagando en el pecado De Dios no podrás esconderte Pensar de lo bueno y lo malo Si te arrepientes de corazón A Cristo el Salvador Perdón dentro de tu alma Y también la salvación ¿A dónde me esconderé? ¿A dónde me esconderé? Si tu vista siempre me ve Lo malo no lo puedo hacer Si tu vista siempre me ve Lo malo no lo puedo hacer ¿A dónde me esconderé? 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 Si tu vista siempre me esconderé? ¿A dónde me esconderé? ¿A dónde me esconderé? ¿A dónde me esconderé? Música Merecedor de alabanza Aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanza Que siento yo pecador No escatimos unidades Para morir en la cruz Merecedor de alabanza Por los siglos y el cielo Música El día que no le damos El alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Que no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Merecedor de alabanza Que no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Merecedor de alabanza Que no puede estar presente Porque no es también Sando 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 La, 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 la Solo he de morir Nada al mundo trae Nada me de llevar Tierra, tierra en mi cuerpo Tierra se ha de volver Agua hay en el mar Fuego hay en el sol Paz Tiene las flores Tierra En el hombre Dios, Dios mío Del cielo Toma mi mano Dame un consuelo Dios, Dios mío Yo te amo Quiero ser bueno El mal lo quiero Paz Quiero en el alma Y ser humilde Como los tuyos La, 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 la Dios, Dios mío del cielo, ay, toma mi mano, abre un consuelo Dios, Dios mío, yo te amo, quiero ser bueno, el mal no quiero Paz, pierde el alma y ser humilde como los tuyos Paz, pierde el alma y ser humilde como los tuyos Que sublime es mi endecha cuando canto alabanzas para mi Creador Yo me olvido de todos mis quebrantos y me gozo de toda su bendición Yo le cuento mis penas en mis salvos, a su nombre doy gloria y amor Pues no hay un dios tan bueno y tan santo Como este dios que abro yo Yo sé que un día veré su trueno blanco Junto en coro de ángeles en derredor Le cantaré Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, santo eres señor Le cantaré Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Santo, Santo, tú eres Dios Mira a mi turado, Juan en la isla de Pazmo, que vio su trono santo en visión. También yo espero ver su trono santo y junto a él brindarle mi luz. Yo sé que un día veré su trono blanco junto a un coro de ángeles en derredor. Te cantaré, Santo, Santo , Santo Santo, Santo Santo eres Señor. Te cantaré, santo, 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 entre temblores, lloraba por doquier, las aves se acallaron, sus cantos melodiosos, y Cristo morimundo, sobre una cruz se ve, las aves se acallaron, sus cantos melodiosos, y Cristo morimundo, sobre una cruz se ve, se tengo dijo Cristo, de vosotras almas ciegas, llegaos al calvario, sus hechos apagaré, cuando en vosotros salta la llama de mi pecho, no escucharéis entonces, diciendo que goce, cuando en vosotros salta la llama de mi pecho, no escucharéis entonces, diciendo que goce, pero esa es de Cristo, no es el que apague el agua, ese es por esas almas, que no requiere ser, por esas almas ciegas, que al fango de los vicios, creyendo que eso es bueno, se acercan a beber, por esas almas ciegas, que al fango de los vicios, creyendo que eso es bueno, se acercan a beber, de Jesús Nazareno, se escuchan tiernes quejas, abre sus labios crédulo, diciendo tengo sed, y los verdugos crueles, se rían y le ofrecen, lo amargo del vinagre, mezclado con el aire, y los verdugos crueles, se rían y le ofrecen, lo amargo del vinagre, mezclado con el aire, pero esa es de Cristo, no es el que apague el agua, ese es por esas almas, que no requiere ser, por esas almas ciegas, que al fango de los vicios, creyendo que eso es bueno, se acercan a beber, por esas almas ciegas, que al fango de los vicios, creyendo que eso es bueno, se acercan a beber, que sobre la muerte, ganaderos de los vicios, que al fango de los vicios, y que al fango de los vicios, con el apoyo de los vicios, de los vicios, que al fango de los vicios, que al fango de los vicios, se cons Dest Danielle, y que al fango de las published geh en un pueblo del cielo, Nunca fue un espiritual, su egoísmo fue el dinero Lo llevó por la senda del mar Buda, Judas, Escariotis, Buda nunca supo amar Su fin siempre fue mentira, llevaba en su entraña un alma criminal Su fin siempre fue mentira, llevaba en su entraña un alma criminal Oh pobrecita Alemania, se olvidó de los peces y el pan El sermón de la montaña, de la barca y de la tempestad Buda, Judas, Escariotis, Buda nunca supo amar Su fin siempre fue mentira, llevaba en su entraña un alma criminal Su fin siempre fue mentira, llevaba en su entraña un alma criminal Se me arrechó solo triste llorando, sin saber cual camino tomar Y el dolor, su alma torturando, esperaba una muerte fatal Buda, Judas, Escariotis, Buda nunca supo amar Su fin siempre fue mentira, llevaba en su entraña un alma criminal Muchos se visten en el templo, igual, igualitos que él Gritando yo soy de Cristo, pero actuando como Lucifer El sermón de la montaña, de la barca y de la tempestad Criminal, criminal, criminal 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 Soy como nave rota en Yelmo Puerto Donde se visten en el templo, donde la densa niebla arroba el mar Donde se ve el crucero que arrastra el viento Donde se ve el viajero que lejos va Donde se ve el crucero que a mí me da Donde se oye el gemido, delas del viento Es donde está mi anhelo ¿Quién me vendrá a buscar? Dios mío, soy agarín en medio del pecho Dios santo, soy marinero lejos del mar Soy como la berrota en Yelmo Puerto Donde la densa niebla arroba el mar Soy como la berrota en Yelmo Puerto Donde la densa niebla arroba el mar Hoy otras naves alparan a lejanos puertos Y llevan el mensaje de la piedad Mientras quedo amarrado a duros recuerdos Que me hacen tanto daño Y matan sin piedad Que duelen la traición si no se alcanza Hace verte en alma gotas de sangre Quien traiciona a su hogar es un cobarde Quien traiciona a su hogar es un infiel Quien engaña a su hermano y no al maestro Y quien iría al maestro si ha de perder Y quien iría al maestro si ha de perder Y quien iría al maestro si ha de perder Y quien iría al maestro si ha de perder Pensaría en la arropelma Reunidos en el templo, esta es la congregación, es la hora de alabar a Jesús el salvador. Han llegado muy contentos, dispuestos a recibir las bendiciones del cielo, porque Cristo está allí. Canta la congregación con todo su corazón a Jesús el salvador. Y se escucha el palmo mundial con alegre y devoción, canta la congregación. Canta la congregación con todo su corazón a Jesús el salvador. Canta la congregación con todo su corazón a Jesús el salvador. Canta la congregación con todo su corazón a Jesús el salvador. Canta la congregación con todo su corazón a Jesús el salvador. Canta la congregación con todo su corazón a Jesús el salvador. Y se escucha el palmo mundial con alegre y devoción, canta la congregación. Canta la congregación con todo su corazón a Jesús el salvador. Y se escucha el palmo mundial con alegre y devoción, canta la congregación. Canta la congregación con todo su corazón a Jesús el salvador. Canta la congregación con todo su corazón a Jesús el salvador. Canta la congregación con todo su corazón a Jesús el salvador.